La Escuela Municipal de Fútbol, en coordinación con el Gobierno Autónomo Municipal de Tolata, con el propósito de incentivar y fomentar el fútbol de alto rendimiento, que permita insertar a niños y jóvenes en equipos profesionales, se ha logrado consolidar la firma de convenio interinstitucional histórico con el Club Jorge Wilsterman, que a objeto de celebrar la firma de este histórico convenio, se ha garantizado la realización del siguiente partido, a realizarse este domingo 27 de noviembre, a las 9 de la mañana, enfrentan Escuela de Fútbol Tolata vs. Wilsterman. Es una gentil invitación del Gobierno Autónomo Municipal de Tolata, capital turística del Valle Alto.